Vamos a comprar la fruta orgánica o a ver que llevamos orgánico. Se nos antojó estas manzanas, se ven ricas. Estamos en el café Mora Mora de la Condesa en la calle de Amsterdam. El precio es casi lo mismo y este es orgánico. Este es camote. Oh, qué bonitos están los hongos. Esa es la proteína de la forma de la leche con leche. Proteína. Proteína. Queso vegano para fondue mozzarella. 2. com Eachine Take care. Si muestro es unaherla con leche. Wierdgete Eseawks Primitobul Walter. Tampoco va a venir a comer y ir con leche. A partir de a que más. Mr. Knop. Garbanzo horneado con chipotle. Las compras de la abuela. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.